Astrid, déjalo ir, hombre, ¿para qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren? ¿Ya, hombre? ¡Oh, está en el carro! ¿Qué importa? Van a raspar el carro, muchachos, ahí se mató a la tobilla. Ahí se van a meter a clavos. Sí, se van a quebrar el vidrio de ahí. Astrid, déjalo, hombre, que se vaya, vamos a buscar otro hombre. ¿Cuántos hombres se quedan ahí? тf, pero arregl��po va del carro, porque vayan a ir, van a bajarlo. Mejor bájate! Estoy en trasera para vos, tanto, te gusta. No, hombre, bájate. Yo voy a bajarme para soltarlo. Astrid, déjalo que se bale. Tiene un pato que digamos que media chamarro. No, que ni se quita y te sirva, hombre. ¡Cuidado! ¡Ay mi cariño! Yo no tengo No tiene fuerza ya Que gran infierno Doña Marcela usted que ya es persona mayor Yo voy a darle un consejo Doña Marcela Le hemos dicho un montón Pase aquí doña Marcela Es que va a aconsejarle Miren Que paguen las dos Pero es que uno les habla con gusto Y siguen igual o peor Ya le hemos dicho un montón de veces Ya ustedes si no hay amor Es mejor separarse ustedes ¿Para qué van a estar ahí peleando con los perros? No es buena la mala No hombre es que mejor no se entienda Que él no la quiere ¿Cómo va a estar así únicamente? Sí Oye amor ¿Para qué van a estar ahí peleando? Y así como hay mujeres hay hombres ¿No? Pero si estoy enamorada de él Pero con el tiempo lo vas a olvidar El tiempo se va a ir olvidando Pero como yo no comprendo Como yo le dije Puede suceder un mejor hombre o un peor Pero la verdad que hay uno para usted Todavía después de él Todavía está joven Y también después del otro puede haber otro Pues sí Después del otro Pero ahorita Un hombre Pero ahorita date cuenta Que el Elías no es para vos Ajá Déjelo en paz Tal vez alguien quiere otra Un molestar a la zapatoja Va y ella no lo deja en paz ¿No va a quitar tu ropa? ¿Me elías o está guardado ya? Pero si lo que están haciendo Ya le dije Todavía le dijo Que esta gatilla no va a venir de regreso ¿Saben que le digo una cosa? Que es el costal es mío Si quiere llevar Y quiere llevarme con él ¿Por qué eso le gusta azules de él? Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí Y todavía me quiere llevarme con él ¿Ah? ¿Usted pareja la luz? Mira pues Ah pues va a bajar el otro 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 Ah sí Pues con que lo descuido un poco aquí ya estuvo Ya se lo baja No 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 ¡Aza! ¿Puedo tirar para otro lado? Soltalo ya Soltalo ¿Para qué jalón el mio que no era suyo? Ya vi sin halazos el costal Yo porque lo todavía ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cuáles son sus cosas? Dejás mi ropa ¿Y hasta el color del costal Sabe cuáles colores son? ¿Qué está mi ropa? ¿El rojo es tuyo? El mío ¿Y hasta con qué estilo lo llevaba para allá? ¡Para que se vaya! Soltamos y hambre ¿Por qué me crees que no era así? Mira, ya se cansó, lo vas a enojar y se te va a dar un tupán. Déjelo ir, hombre. Ya no se humille. ¿Entiendes? Astri, yo no. Astri, déjalo ir porque lo vas a enojar y te va a dar un tupán. Sí, te puedo. No me lo da y le doy al doble yo. De verdad, vos estás grande. ¿Qué es lo que vas a hacer? Está muy enfermada, el hombre. Uno no va a vivir feliz así. ¿Qué pasa? Imagínate que si cuando lo querés hacer, no te lo va a dar. Yo me di cuenta, ahorita va a ver como le dicen, ya te quiero ver abajo. O sea que sí lo manda. Si, pues es como que fuera a usted. Y todo lo que yo le digo, lo hacen. Ya ve. Lo bueno es que es obediente. Ya te quiero ver abajo, allá venía. Pero a veces por eso obediente se pasan del lado. Sí, se pasan, ya agarran. No es el caso. Le dan la manda y ya agarran la pata. Ya entiendes rapidito. ¿Estás algo así? ¿Qué es el problema? Me estoy controlando. Me voy a enojar y trapar un gran repujón. Y no voy a andar yo ahí diciendo nada. No entiendes. Si no entiendes. Lleve su... ¿Cómo se llama? Porque... No entiendes la abuela con la mano. No entiendes. La mano tiene que entender. Que están un poco vayan todo el día con el costal. Y uno lo jala para allá el otro para allá. Ah, yo voy a lastimar. Pa' todo así. ¿No lo voy a lastimar? Dale su boxe. Que se le caiga, pero lo hacenle. Le caiga. Si usted... Y a ella se le queda viendo si lo ha hecho en el morral. Dejalo ir así. Y si es tuyo llevarlo, pues no le va a hacer, te puede hacer algo. Y ahí sí vas a venir a incandarte pidiéndole disculpas. Sí, ese no es mío. ¿Es de él? No, llévese el hombre. Porque... ¿Se acuerdan? Esa es la que yo dije que hace chongo. ¿Le haces ese de él? Sí. Dije que le hace chongo porque se le cae el boxe. Cuando se quita el pantalón full, le cae el boxe a la rodilla. Ya, soltamos. Dije que cuando se baña, cuando se baña, está echando audio de un solo. Se le cae el boxe. A ver si es cierto. Ah, sí. Tal vez sí porque ahí tiene el... El chongo. Ahí está el chonguito del boxe. Y como es delgadito, los boxes se estiran. Sí. Y se estiran abajo. Sultalo, hombre. No lo quiero soltar. ¿Qué estás a mierda? No, se estoy diciendo yo. Puta. Ya viste. Ay, sí se fue. Ay, sí, se fue. No vas a sacar, hombre. Sultá la cadena. Sultá la cadena. No, no se va a ir. Sultá la cadena. No, no, no se va a ir. Sultá la cadena. Sultá la cadena. ¿Vas a romper? Vamos a romper la cadena. Sultá la cadena. Sultá la cadena. No. Sí, sí. Solo con la cadena. Astri, de acá, hombre. No se va a golpear. ¡Astri! ¡Mira yo no se lo apiento! Tu la jalaste Tu la jalaste Mi abuela todavía te lo pidió para que no lo rompieras vos Le rompió la cadena Qué mala onda vos Que sabes vos, tal vez tu mamá se lo regaló Quién sabe si se lo regaló la mamá No, pero uno nunca sabe, tal vez por eso se encabronó ¿Quién es? Teo No, Teo no Si Por ahí quedó Qué feo Qué feo, quizás así no entiende para nada No entiende para nada Es que no entiende, ella es una persona Mayoría y abuela, así lo entiende usted La reventó La cadenita De oro es Damele un 5 que tal Es de 24 que late Ay no Miren pues chavos Ustedes son mayorcitos Ya Yo entiendo que usted está enamorada Y el amor pues es ciego Pero en este caso Se ve que no tiene intenciones con usted Y como es usted Vieja no está, disculpa la palabra Lías Esperate Lías ¿Dónde va? Lías ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Astri! ¡Astri! Agárrala 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 Que se vaya y déjalo 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 a Astri hombre Uuuuh Déjalo hombre Uuuuh Déjalo a Astri Este tiene que quedar conmigo Pero la fuerza tampoco puede tener a un hombro uno ¡Andate Lías! ¡Andate! ¡Andate! ¡Astri! 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 Säglame Agárrala ¡Astri! ¡Astri! Agárrala ¡Suéltame Agárrala Agárrala ¡¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Suéltame Ya se fue ¡Hasta ya! ¡Amarme de las personas! ¡Amarme de todo! ¡Todo! ¡Astri! Solo queda, Jenny ¡Amos las madres! ¡Amélo! ¡Amos bien! ¡Me tiro! Es que tiene fuerza, mucha alegría. Es que tiene fuerza, mucha alegría. Y miraba, es que no se quebró. Mira cómo enteró la zanja. Madre, miraba, me raspó. Amárrenle. Amárrenle las patas. Amárrenle, amárrenle. Ay, no. Que se lo lleguen a las mujeres. Mira cómo me hizo el brazo. Cuéntame, porque él no se va a ir. Que se lo lleguen a las mujeres. Ya se va, ya se va. Ya se va. Hola. Es que ya no mire. No, te llevo la cabeza. No, 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 no. Déjalo ahí. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Ya, ahí está. Ahí está, ahí luces. Ahí uno lo amarraron, bien. Agárrenlo. Agárrenlo. Es que esto no aprieta. Apre su ojo, porque no lo mire. Ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Ahí está, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Tranquila, hombre. Ya lo voy a ir a buscar. Ya se fue. Una moto me vino a traer. Ay, mi mano hasta tronó. ¿Y no te da vergüenza llegar a la casa de él? ¿No? ¿A buscarlo? ¿Y que la rechazaste por tu embarazo? ¿Y cómo, Juan? Sí, Juan. Sí, desmantado. Casi la dejó. Casi la dejó. Casi la dejó. Están, hombre, Astri. Astri, ¿no te da vergüenza ir a la casa de él? Yo creo que les ganó. Está bien loca porque le lió. Sí. Sí. Yo creo que ella me diera vergüenza llegar a la casa de él. La verdad es su recuerdo. ¿Eh? Al que quiera el box se le joga. Ajá. Con ese box se le joga. Con ese box se le joga. No, para que lo huela día a día, que se recuerde de él. Ay, hija. No. Le va a hacer lata con el box. Con el box. Quítese. 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 No.